tú bueno y viral se está volviendo este youtuber porque estaba denunciando a cierta plataforma de clases de inglés online que cuyas siglas son oe de que estaban saboteando su cuenta de youtube porque le está denunciando a las malas prácticas de esta plataforma de clases inglés básicamente él dice que esta plataforma es una clase de inglés normal y corriente no tiene nada extraordinario su método aparte de esto no invierten en mejorar ese contenido que te dan sino que simplemente invierten en publicidad hacerse mucha publicidad todo el mundo conoce las publicidades de esta clase de inglés online que todo el mundo sabe quiénes son y aparte de eso tenía un contenido muy bajo muy básico te cobraba más de lo que te decían el precio que era y yo estuve leyendo de verdad las respuestas a estos vídeos y la gente decía que supuestamente tú pones tu tarjeta ellos te cobran más de lo que dicen y aparte de eso te siguen cobrando todas las mensualidades así tú te retires y hay gente que ha tenido simplemente que bloquear su tarjeta de débito o cancelarla para que no le sigan cobrando porque es imposible ellos dicen que es un error y nunca te devuelven el dinero esto ya hace tiempo había a este ha habido una denuncia sobre esto que una que le hizo una chica y ella se hizo virales redes pero no pasó de ahí él está denunciando está a esta plataforma de clases inglés online y bueno está diciendo que ahora va a grabar muchos vídeos porque ellos intentaron sabotearle su cuenta que es una cuenta de youtube pequeño según él pero creo que tiene hasta no sé si 400 mil suscriptores y tiene varias cuentas por las prácticas que hace esta plataforma que piensas tú de esto es cierto es falso tienes alguna mala experiencia con esta plataforma por favor ponlo en los comentarios que me gustaría hacer un sondeo a ver si esto es cierto si este falso si esta plataforma cumple se llenó sus expectativas y es buena él dice que es totalmente mediocre y vacilo con lo que se da y simplemente un cursito de inglés básico y te lo cobra un precio extraordinario y además este estas malas prácticas de la forma en que ellos cobran las formas de cobro donde ellos se sobrepasan cobrando más y más y hasta que no bloquea esta tarjeta tu tarjeta de crédito ellos no dejan de cobrar y luego dice que es un error y luego no te quieren devolver el dinero que son de verdad denuncias muy graves suscríbete a mi youtube de mente random by javier piña nos vemos en el próximo vídeo de vídeos como esto de polémicas en redes conspiranoia misterio crímenes y bueno nos vemos en el próximo vídeo por favor comenta que te parece esto es cierto es falso